La colectiva de mujeres continúan denunciando al sector maquila por las contrataciones supuestamente de contrato, pero que a lo largo se convierten en permanencia sin derecho a nada. Bueno, la situación de las obreras de la industria maquiladora es muy preocupante. Nos preocupa cada día más por los retrocesos que se están dando. Por un lado, la aprobación del trabajo temporal y por hora ha venido a dañar muchísimo más y a poner más vulnerables, especialmente a las trabajadoras. ¿Por qué hablo de las trabajadoras, de las mujeres? Hay empresas que están contratando a las obreras con contrato de cuatro meses y a los cuatro meses dicen ellos si son bien portadas, obedientes, sumisas o no salen embarazadas, les contratan permanentemente. También denuncian que hay un caso de una empleada que está sufriendo problemas de salud provocados por la atención médica recibida dentro de una empresa. Tenemos el caso de una obrera que por el famoso sistema médico de empresa que está atendiendo dentro de las empresas, de las fábricas, le provocaron una insuficiencia renal crónica mortal y tiene una discapacidad del 75%. Exigen al Ministerio del Trabajo establecer políticas claras de beneficio a los y las trabajadoras de la maquila. En cámaras, Denise Eduardo Benjivar, Judith Reyes, Noticias 6.